¿Qué pasa con la vida, Friki? Muy buenas compañeros, bienvenidos a Jason Friki, soy Fran Y yo soy Andrea, y hoy somos Sherry Sherry, Sally, no estoy seguro No sé si con él... Salgo Terminamos la primera parte de la historia de Clary, ahora somos una niña indefensa Insolidaria En un mundo apocalíptico En la cual tenemos que escapar Pero esa es su... ¿Esa es su casa o es la casa del policía? Esta es la casa del policía ¿Y por qué tiene una habitación con tantas cunas? Nooo ¿En serio? ¿El qué? Nooo Eso en teoría podríamos romperlo Se ve como que se puede romper Tiene una tema de la puerta No se puede salir Aquí hay un puzzle Que no podemos hacer nada de momento Y es que esta parte de sí me la sé O sea, ya esto más o menos tengo una idea de cómo va Pero hay que decirte que esto es nuevo del Resident Evil 2 Remake Esto no estaba antes que en el original ¡Ah! Vale Abre Ah, el cacho puzzle, qué padre Se le cae a muñeca, eso no es muy creepy Sí Vale Y esto se miramos Cubios agastados Con diferentes formas geométricas Y de animales y demás Está bastante chulo Que obviamente ya te enseñé el puzzle donde iba a ir En la toy box Llegamos esto Y ahora toca puzzle Tienes que girar ese ¡Ah! Empechaba que era girarlo A ver A ver Ah ¿Uno más? Lit Ahí está ¡Tijeras! Las tijeritas rosas Mira, no me ajadas que podríamos Podríamos haber arrancado el cartón de la pared Sinceramente sí Sin las tijeras Es que Me dirás tú que eso es seguro Vamos a mirar Tijeras para niños Es que encima son de puntas redondeadas ¿Sabes? Llegamos ¿Qué es esto? ¡Dios! Piensa en una cosa, ¿vale? Siendo los niños Sí Justo al lado que hay Una sala para qué? Vigilar Inyectarles cosas Correcto Por eso te dije Ahora empiezas a entender Por eso dije lo de no Fíjate mi parte de los dibujos Sí, 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 sí Ahora empiezas a entender por qué El tema de Mr. Tila Y Y los niños Sí, sí, sí Desde que dije en plan de ¿Por qué hay varias cunas? Me hizo click Las inyecciones Lo veo, lo veo, lo veo No hace falta que me enseñale ¡Ah, qué bonito! ¿Más cunas? ¿Pero dónde está esto? No puede ser su casa Es un... No es su casa, es un orfanato Diario de Sally Recuerda también aparte Lo que vimos en episodios anteriores El recorte del periódico De que... Los niños estaban desapareciendo y eso No, no solo ese El de... Ah, que sí, que el... Irons Estaba colaborando con gente maltratada Y con orfanatos y demás Empieza a dar cabos, ¿vale? Sí, sí, sí 4 de enero Los miércoles son genialísimos Me encanta esto Ese está drogado 10 de enero Hoy nos han dado una regla importante Todos tenemos que escribir un diario Hacernos revisiones de salud Y no podemos salir solos Mola que no tengamos que ir al cole No quiero ir y que se ríen de mi ropa vieja Y menos el chico que solía llevarla El director del orfanato viene hoy Así que voy a ponerme en mi traje azul A cuadros muy más favoritos Muy más favoritos El director es alto El director tiene bigote El director es policía Iron Qué curioso que justo el... El que es el director también es el policía No hace falta que me recalquen los datos Puedo atar cabos Ya, ya, pero yo no lo digo por ti Es por la gente que está viendo el... Lo que es el... El episodio Está pasando un directo ya ¿Ves? Eso mismo Rainbow Hubiera hecho yo Huyendo de Mr. D Solo que más rápido Esa clase de cosas Parkour No, no ¿Y? ¿Cómo hacía Claire? No Un osito Pero aquí no estoy en buen sitio ¿Puedes coger un osito? Yo no Son tus pisadas, ¿no? Ay Un chiquichiquichiquichiquichiquichin ¿Tenemos algo para romperlo? ¿Dónde está? Lo oí por ahí También lo escucho, pero creo que no es eso No, no, tiene que estar por ahí ¿No quieres el chiquichiquichin? No tengo nada para romperlo Tal vez con la niña sea con las manos No, no, esto es más adelante ¿Venimos aquí con Claire? ¿Eso? ¿Puedo adentrar spoiler? ¡Dónde está! ¡Vete más acá! ¡Vete más acá! ¡No te me vayas! ¡Ahora hay que volver! ¡Ruan! ¡Apola ha salido! ¡Darnit! ¡Pero necesito la clave! Salud, Missy, me asustaste. Dios mío, Missy. Cuadro. Él de verdad se esperaba que ella no saliera por ese agujero. Sí. Oh no, es él. Vayamos directos hacia él. Me hay que ver. ¿Es una persona o un maniquí? Sí, su mujer. Su mujer. Su mujer tenía buen corte. ¿Por qué vas a ir directo hacia él? Yo quiero buscar las llaves. No, no, no. No, no. Se debería lavar la cara antes de venir con nosotros, ¿eh? Ya, pero bueno. Eso es serio. No, no. Eso es serio. ¡Ayuda! ¡Alguien, por favor! Ahí está, en el mini. ¿Me viste? Es el tiki-tiki. Sí, sí, sí. ¿Vas a esconderte ahí? No sé, esconderme sinceramente. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Tío, debería girar lavar la cara. No, 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 no. No, no, no. oh god oh god yes i'm listening no sé por qué he esperado ver una planta salir de su cara arrepentidamente no sé por qué yo me quedo en esta esquina llorando eh pues no me vio eso lo que deberías haber hecho desde el principio y enciérrale no lo puedes encerrar no es una llave maestra a todo sí pero por qué no nos encierra las puertas detrás no piensa ahí no puedes hacerlo o sea eso fue algo que me gustaría verlo pero no funciona así y ahora te imaginas no es esto no ve lo que hubiera hecho cerrar las puertas por de la sherry cierre las puertas no venga hombre de dónde sacó eso podría haber probado la puerta primero y después ir a por la sherry para darnos más tiempo y todo eso 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 va a sufrir muy fuerte básicamente lo tiene en el interior que si te fijas es algo muy parecido a lo que hace Nemesis sí que Nemesis es instantáneo 30 minutos antes hombre él es la primera bueno voy más puntos ¿qué es lo que estás hablando? no lo has gastado mi tiempo me traje el pendente o Sherry muere importante ¿el pendente? ¿para qué lo necesitas? ¿quieres que la chica muere? bien ¿dónde estás? la orfanía la orfanía ¿dónde está? en el vecindario lo encontrarás ¿Sherry? ¿estás bien? a mi vecindario Se ha puesto el lip gloss desde la última vez que la vimos. Pero que los labios estén impecables, eso es lo más importante. Tenemos la tarjeta que lleva en el garaje, por fin. Ya podríamos salir de aquí. Me encanta como le da coraje y todo. Te vas a mirar un poco el personaje y dices tú, hay diferencia entre Leon y Claire. Pero mucho. ¿Quieres o no? No sé, Leon es más... Sí, es un policía, preocupado, bla, bla... Pero Claire se nota el coraje. No sé, le noto... El poderío. A ver, tenemos que... A ver... ¿Sabes que en Hollow Knight yo también hago lo mismo? Si. ¿Qué coño es eso? Mini Cooper, ¿qué haces? Sí, sí, a ver, yo no voy a aportar, mirad aquí si hay alguno más ahora Ahora es esto y mira Oh no, you again Porque... Corro de la patata, el corro de la patata ¿No es el coro? De igual, yo digo el corro Corro de la patata ¿Él por fuera de lo que es el hecho de policía? Madre mía, que te matan No puede salir Su trabajo es estar aquí Ya de aquí, de esa raíz amarilla, no puede pasar Debería, pero no va a ser tan fácil Vale, aquí En las alcantarillas No hay nada Perfecto ¿Entonces? Que está acelerando, ¿eh? ¡Sombre de mierda! ¡Abre la puerta! Ay, nos la abre y todo Sí, sí, sí Qué malo Estoy perdido de vista Mejor Ahora, sprintea Estoy presionando hace rato, créeme Estoy presionando hace rato, créeme Una hostia, el zombie Tranqueta, ¿qué coño? Solo estorbas Parece que es la única manera de adelante Yes Bueno, tengo que verse en camino ¿Te suena de algo? Sí ¿De qué? Con Leon y la tonta Aparte de Leon ¡Ah, Umbrella! ¡Happy family! ¡La mierda! Ciudad Feliz, familia feliz No, esto de aquí no te suena a algún plan de Resident Evil 3? ¿Eso era un ciervo? ¿Un ciervo? Un perro. ¿Un ciervo? No sé. ¿Un perro o sí? ¿Es la misma zona? Esto sí. Sí, pero con Claire vamos al orfanato, que está allá creo. Mientras que con Leon pasamos. No, en el 3, digo. ¡Ah! Claro, Raccoon City. Sí, sí, lo sé. Estamos por los alrededores. No solamente este sitio, pero es muy similar. Como he dicho, ¿te suena? Al suelo. Vale. ¡Hola! ¿Había otro? Sí, sí. Ah, él sigue comiendo. Él pasa un kilo de todo. No sé dónde está. Está ahí, detrás de ese coche. Le vi el culo comiendo. Vale. El culo no comía, pero lo tenía en el aire porque estaba comiendo. Eso es a lo que me refería. Vale, te entendí, tranquila. No se puede te caer. No se puede gastar mucho. Vale. Se tiró rápido. Se tiró rápido con Claire. Está cerrado. Por eso me gusta mucho esta Manu. Ahí hay otro. Ahí hay otro más. Pero aquí no hay nada, ¿no? Solo hay que pasar. Chucho. Vale. Justo. Nice. Buen trabajo. A ver, aquí... No, Raccoonis eso no hay. Raccoonis. Sí, lo... Son Tiki Tiki, Taka Taka, Raccoonis, sobre todo. Los Piki Tiki. Le ponemos nombre según veamos. Sí, sé que vienen, pero antes de eso... Y me cojo todo esto... No hay tanta miedo en un espacio abierto. Porque hay espacio abierto y tenemos verga de por medio. No hay, no hay. Sobretos. No hay tanta miedo en un espacio abierto. ¿Lo escuchaste? What the fuck? ¿Pero murió? Ahora murió. El caso es que murió. Pero el chillo de Claire no lo esperaba. ¿Pero fue Claire diciendo WTF o fue el perro así? Me pondré cámara lenta cuando edite el vídeo. Fran del futuro pone eso de cámara lenta y... Y de cifra que era. Si era el perro o la Claire. Tal vez era el perro diciendo WTF. Y él solo lo quería mismo. ¿No te lo llevas? Si, si. Además lo voy a combinar ya. No me fío de ese. Mételo un cuchillo así. No. Hombre, este no. Pero que hay uno atrás seguro. Mátale porque perros y zombies no podemos a la vez. Manten la mirada al frente. Manten la mirada al frente. Están ahí, están ahí. Tiki, tiki. ¿No se puede subir al autobús? A veces que no. Bueno. Se volvieron a levantar los mismos que matamos. ¿Quieres morir ya? No. No, no, no. Tiki, tiki. Cuchilla. Espérate. Me voy a agotar esta planta. Para mi tener. Me voy a mezclar esta. Sí. La uso. Para ponerme full de vida. Completamente. Y... Y cuchilla eso. No, no se. Ya pasó por ahí. Y atrás de los perros ahí, pues ya paso. Voy directamente al orfanato. No voy a hacer la comisión. ¡Cierra! ¡Cierra! Lleva a los perros detrás. ¿Qué le gustan ahí? El orfanato, chicos. Bienvenidos. Tengo una buena sonora para el screen. Sí. Para que se vaya esto. ¡Nice, chicos! ¡Nice! Sin querer también matamos un tiki-tiki. O un racuni. O lo que quieras llamarlo. Estoy viendo por suposidad que hay alguno más por aquí. Bueno, sabemos que dentro del orfanato hay uno. Sí. ¿Las tres tumbas? ¿De quiénes? Ni idea. No hay nombre. Eso no puede ser correcto. De tener tumbas justo al lado de... Pero mira. ¿Quién pasó por aquí? ¿Sabes qué? Ah, sí, sí, sí. Es por Birkin. Se rompió la puerta. Escucho a... Selly. Sherry. ¿Todavía tiene cordura con ella, entonces? Eh... Sí. Espérate una cosa. Ellos estaban en la planta baja, ¿verdad? Sí. Vale, vamos a subir a la alta primero. ¡Tengo el pendiente! Sí, exploración. ¿Sherry? ¿Sherry, estás aquí? Ah, entonces hay más de uno. ¿Qué más habrá sido eso? Oh, sí que es grande el baño. ¡Ah, medicina! ¿Cómo no? Por supuesto, en un baño. Una ducha. A ver. Ah, claro, es un orfanato. Son duchas comunes. Es que yo decía chiquito por la toda ducha. Carta al director. Sobre el incidente en cuestión, me alegro informar que nos hemos ocupado de ello. El 19 de febrero, el sujeto de prueba 628 huyó del laboratorio e irrumpió en las instalaciones. 628 provenía de este grupo de candidatos y parecía que volvió buscando ayuda. El equipo detuvo a 628 rápidamente. Dado que 628 se estaba sometiendo a una de las pruebas clínicas, cabe la posibilidad de que portará el virus consigo. Así que nos hemos desechado de todos nuestros candidatos como medida de precaución. El equipo de seguridad llevó a cabo una rápida eliminación, por lo que quiero darle las gracias. En cuanto a los vecinos, les hemos dicho que debido al deteriorado estado del edificio, hemos movido temporalmente a los niños a otro orfanato por su seguridad. Sobre el futuro de esta instalación, una vez la hayamos descontaminado por completo, tengo intención de conseguir más candidatos. Desgraciada. Y son peores, que la gente le creería. En plan, ah, ok. Son niños huérfanos. Y él es policía. ¿Quién va a dudar de eso? Yo. Ese es el tema. ¿Nos dejamos sobre la mesa antes? Ah, sí. Quédate, no lo cogí. Dieres el tom. Bueno, 5 de febrero. Han pasado dos meses desde que escribí a Oliver y todo lo que he recibido es nothing. Mutis. Siempre se portan así cuando les adoptan. Seguro que vive como un rey en una casa lujosa y se ha olvidado de nosotros. Pensaba que Oliver era distinto, que sería mi amigo para siempre. Soy un tonto. Oliver ha muerto. Anne les ha contado una historia hoy en los niños pequeños. Ha dicho que todos los niños adoptados se convierten en comida para el coco. Por eso nunca hay noticias de ellos. No sé de dónde saca sus ideas, pero tiene talento para escribir novelas de miedo baratas. Aquí pasa algo raro, y no solo por las historias de Anne. No te equivoques. He estado en sitios peores y este lugar fue fundado por una gran famosa ética. Pero ¿por qué no podemos salir o llamar? ¿Por qué hay tantos médicos? ¿Qué son esas vacunas diarias? Es como si me van a adoptar. A mí. Casi todos eligen niños jóvenes, así que pensaba que era muy mayor. Pero me hace feliz a quien quiero engañar. Estoy exultante. Le diré adiós a esto el 20. Voy a darle todo para ser un buen hijo. Alguien que sea orgulloso para mis nuevos padres. Oliver ha vuelto en mitad de la noche. He hecho un asco gritando, ayúdame y demás. Ni le he reconocido al principio. Su cara estaba pelada y derretida. Está con los profesores y los médicos. Dicen que es solo algo de la piel. Se mejorará pronto y podemos ir de aventuras otra vez. 20. La han matado. Básicamente es lo que vimos antes. Sí, sí, sí. Que te puede eso cuando hicieron la cuerda. Les mataron a todos. Sí. Los pobres. Y él solo quería ser un niño bueno. Esto te puede llevar a un suelto muy grande. Si tuvieras ahí un plan pendiente y correr en los sacos. Que conste que a los que crearon el Resident Evil les gusta mucho Alien. Ya lo veo ya. Dios mío. ¿Y a ella no le preocupa al pequeño bicho que acaba de salir disparado? No. No, pues nada. Tú no me importas. Lo que importa es... Sally, ¿estás bien? No, lo que importa son los objetos. Diario D. A saber. Si estás leyendo esto, llama a la policía. El coco está aquí comiéndose a totos. Muchos cocos oscuros aquí. Ayuda, ya vienen. Ayudadme, mamá. Lo intento. Sí. Joder, un poco... A la pobre la verdad es que le dejaron un poco hecho polvo, ¿eh? Ya está jodida. Bastante jodida. Y... Está ahí empotrada. Pero ¿cómo acabó ella con alguien como él? Mírala. Es divina. Y él da asco. Mira por como lo mires. Ya. Pero bueno. Tan solo mira la decoración que tiene. Uuuh. Ñañí. A ver, aquí hay algo más. Es que míralo, da asco. Bueno, no quería bajar directamente, pero si ya ella... Claire dice, no quiero más promocionar a los muertos. Me voy. Ok. ¿Y decidimos por aquí? ¿Tienes la cuenta de la diferencia de que estamos bajando ahora por aquí? Y puede que sí sea el segundo tratamiento con él, no sé. Niña. ¿En serio? Corre, 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 corre. Corre porque te vas atrás. ¿Él cómo llegó ahí? Que eso no le detiene, eh. ¿Cómo corre la niña más rápido que tú? ¿Qué te quedas ahí? Vamos. Entra. Entra. No, 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 no. Ay. Balazo. Oh, pues mira, se rompió. Se quedó tostadito. Oh, Dios. Oh, Dios. Entonces esos son los niños, los Mr. T. Adiós. Yes. Yes. Ese era uno de ellos. Todas acaban igual, con la misma cara y todo. Sí. Es algo genético, por ejemplo. Genético, básicamente. Por genes. Claire, tienes que salir. Él va a irnos. ¡Dali fue a ayudar! ¡Dali fue a ayudar. ¿Ella te dejó? No, normal. Yo todavía te diría lo mismo en esta situación. No, yo te meto un placa. Wow. No estoy infectada. Sherry. Hombre, me han mordido suficientes veces para estarlo. ¿Dónde está Sherry? Sherry. Sherry está bien. ¿Sabes a Sherry? Es un impresionante display de las heridas. ¿Qué ha sucedido a ella? La situación es que el ascensor se cayó. Soy Claire. No lo he visto. Perdóname. Y ahí tenemos la típica persona que está asociada por el trabajo. Básicamente. No hay nada más ahí de ello. Oh, Annette. Cuéntame. ¿Qué ha sucedido a William? No sé. ¿Quién es eso? La criatura responsable por esto. ¿Qué? ¿Puedo ayudarme a encontrar a Sherry? Parece que se evolucionó mucho más rápido que lo esperaba. ¿Dónde vas? Pero es que es su hija. No me importa nada, sinceramente. Pero no nací en por la niña. Tiene rasgos de una actriz que conozco. Empezó por el tema de la niña, pero al final el que el trabajo ha convertido en una opción. Y ahora ya el punto es, en plan, le importa más la investigación que otra cosa. ¿Y la madre quiere salvar al padre o...? No, a la madre le interesa lo mismo lo que está pasando por el padre. Simplemente en la investigación. Más que nada preocupado por eso. Y a Sherry le importa por el simple hecho de hecho que tiene... Date cuenta que Sherry no se cuenta aquí. ¿Qué pasa si en las películas, gobera? Estoy seguro. Yo no me acuerdo de ver ninguna niña en las películas. Vale. Pues bueno, básicamente sobre allí. La primera clínica sobre el virus G entrará en su fase final muy pronto. Antes de que nascca allí, la nueva criatura que superará a los humanos, permitiendo de precisar algo sobre su biología y sus funciones. Inteligencia. La inteligencia del sujeto se realizaba inmediatamente, dependiendo de las habilidades lingüísticas en cuestión de días. Por eso el mensaje de las notas, viene el coco, viene el coco. Básicamente un niño que está aprendiendo la... Sí. La disminución lingüística. Finalmente perdería la capacidad de razonar y su humanidad. Ah, por eso decían que tenían que mantener un diario para controlar cómo evolucionaba eso. Correcto. Gis era una criatura de puro instinto, movida solo por la necesidad de sobrevivir y reproducirse. Habidades físicas. Debido a su inusualmente rápida de visión celular, evolución, se tratará a cualquier entorno. Además, gracias a su increíble capacidad curativa mediante regeneración, será muy difícil acabar con él por completo con cualquier arma de fuego convencional. Lo típico. Desarrollar armas biológicas para guerras. Pero, ¿cómo es esto más allá del ser humano? El perder el razonamiento a mí no me parece dar un paso más allá. Piénsalo de manera militar. Sí, pero no es un más allá. Piénsalo de manera militar. Una persona que tiene sentimientos puede llegar a un punto en el que en cuanto vea un enemigo, tenga compasión de él. Y no lo mate. Y lo deje libre. A ver, yo no he dicho sentimientos. He dicho razonamiento humano. O razonamiento. Pero es que si no tienes ese tipo de cosas... Tú piensas que si no tienes ese tipo de... Digamos, como ser humano, ¿vale? Pero hay un inciso aquí del episodio. El debate filosófico y moral. Sí, yo entiendo ese punto de vista. Si tú como humano pierdes razonamiento y pierdes la compasión, por así decirlo, ¿qué te queda? Sí, pero por ejemplo, si hay un lago de ácido, mi razonamiento humano me dice a mí, no te metas en el ácido para darle a la palanca que está al otro lado. Busca otra forma. Correcto. El otro se mete en el ácido y se derrita medio camino. Correcto. ¿Pero por qué se mete en el ácido? Porque tú le das la orden que lo haga. Es el tema de poder dar la orden y que no haya una contraparte. Bueno, y tú le das la orden de darle a la palanca. Otra cosa es como lo haga. Al amor se muere en el camino, da la palanca y te le da a ti mientras él se muere. No, no, no. En mi razonamiento se muere por el camino. Bueno, pues lo intento básicamente. Es que no hay más. Es eso. Simplemente está buscando eso. Está buscando, digamos, robot. Por si se lo ponen humanos. Busca infinitivamente humanos con un ADN similar al suyo e implantar un embrión en ellos. Que básicamente es lo que está haciendo Virgil. Está mutando, está buscando humanos y está metiendo el embrión dentro para que se reproduzca. Y de ahí sale. Eso es lo que está pasando. Pero las posibilidades de este son pocas. Y si el ADN es un ADN cercano, debe ser una criatura G subterrallada en su lugar. Que es lo que vimos en el feto que salió del cuerpo. Supongo que los únicos individuos aptos sean los hijos biológicos del sujeto. Entonces no quiere a la hija. Quiere reproducirse con ella. Más o menos. Suena muy macabro. Más o menos. Ya empezamos a conseguir munición de Magnus. Eso me gusta. A mí no. A mí sí, 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 sí. Me viene perfecto. Ah, no. Que se puede poner por aquí. Eso solo era un sitio donde... Descansa. Reabastecerte. ¿Hay algo? No. Un sonido raro, pero no me gusta nada. Hay algo, pero no vamos a ir a investigarlo. ¿El cocodrilo sale en la historia de Claire? No me acuerdo. Espero que no. Tiene que pensar lo más grande. Estaba pensando lo mismo. O sea, da todos los comentarios del mundo, pero ve la chaqueta de Chris, ni mo. Correcto. Aquí hay una puerta que se podría abrir. No. ¿Por qué quieres ir tan rápido? La miedo suena. ¿Por qué? Porque no veo que ya va. ¿Pero te puede atacar algo de debajo del agua? ¿Lo haces adrede? ¿Te deshaces algo? Ah, no. Pero yo creo que es porque después conectamos. Sí. Es que no se extraña el punto. Creo que van a ser igual. No van a cambiar mucho. Hombre, no sale Ada. Así que digo yo que muchos no pueden ser. Ya, pero... ¿Por qué vivimos en un mundo de locos? ¿Por qué no? Hay que moverse de una forma otra vez al laboratorio, ¿no? Sí, pero ¿por qué el laboratorio tiene una pantalilla? Oh. No, 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 no. Apostamos que ninguno ha muerto. A ver, deja que poner el cuchillo. Por lo menos. Murió. Murió. El gordo no murió. Que te mueras, hombre. Entonces, estos son los obreros, ¿verdad? Sí. Pero joder, sí que está petado esto de aquí de peña, ¿eh? El problema es que todas las estas tienen mucha munición, pero no veo que tenga mucho daño. Ya. Vale, ahí está la plataforma. Aquí tenemos otro memorándum. Corredarse de la umbrela. No, dejan de sonar las alarmas por todo el NEST. No sé qué está pasando, pero se ven disparos y no puedo contactar con mi jefe de sección. Estamos atrapados. Envíe, ayuda inmediatamente. La situación es extrema. NEST ha sido contaminado con el virus. Es increíble. El sistema de seguridad no se activó. ¿Es cosa del exterior? No se me ocurre quién más podría ser. ¿Y por qué? Mayer y Kim han muerto. Yo no dejo de toser. ¿Por qué no me contesta? Tú, has sido tú. Ahí tienes. ¿Tu motivo? Me pregunta es, ¿me vas a ver a Leo en un jodilo? No. Eso es lo que siempre dijiste. ¿Sherry? ¿Por qué no te quedaste en la casa? Estaba seguro ahí. ¡Hey, Sherry! Estaba miedo. Estas cosas estaban en todo lugar. Y... Deberías haber llamado a la policía. Eso es lo que te enseñamos. Lo hice, pero nadie vino. Y tú solo echaste a tu voz. Así que... Sherry... No tengo tiempo para esto. No lo sé. ¡Sherry! ¡Sherry, estoy venido! No, 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 no. Eso asuda muy fuerte. ¿Por qué la dejaría en un vertedero con todas las enfermedades que puede pillar ahí? Fernanda, yo tengo que trabajar. Tú quédate en esta... Toma, Fran, métete en esta bolsa de basura. Voy a grabar. Mientras tanto, quédate aquí. Compañía de constructores. Saludos, presidente. Gracias a mi interés. Bla, 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 bla. Y aquí, esto era un vídeo para ver las cintas que al momento no me interesan. El puzzle que me gustaba. El tema de... No es eso de ajedrez, sí. Ah, vale. Mapa de clavaca. No me gustaba encontrar las piezas, pero me gustaba el puzzle. A ver, veamos. ¿Las piezas ya estarán ahí? Leon, ¿hiciste algo? ¿A qué va a ser Leon? Leon, eres un mierda. A todo lo que sale el caballo, pero no encara la reina, bla, bla, bla. No lo quiero hablar y a tal. Nada. Encuentro los enchufes. La pregunta es ¿cómo encontrar esos enchufes? Bajando por la otra puerta. ¿Esto está cerrado? Sí, eso es lo que abren, los enchufes. Vale, chicos. Hemos decidido de que esta era una oportunidad para hacer la pausa para este episodio. Porque no sé exactamente cuánto ya hemos grabado. Creo que ya hemos bastante. Creo que ya hemos más de media hora. Hemos visto bastante. Y hemos visto bastante recorrido. Y estamos en la cantarilla. Ya estamos bastante bien. O sea, con suerte, en el próximo... Estamos entrando en el último tercio, por así decirlo. En el próximo ya probaremos todas las cantarillas completas. Y acabamos en Umbrella. Y empezaremos solamente Umbrella. No sé si para el próximo mes empecemos Umbrella ya. Pero estaremos cerca. Estaremos en Umbrella. Estaremos cerca. Así que nada, chicos. Como siempre. Si ha gustado, traigan ese botón de like. Muchos likes, muchos corazones, mucho hype en el chat. Apoyarlo sobre todo. Por eso hace el Resident Evil 3. Si sabéis lo que significa eso, sorteo. Así que ya sabéis, darle mucho apoyo a la serie. Y el resto, nosotros nos iremos viendo en futuros episodios. Sí. Soy Andrea y en Edition Freaky. Y soy Fran de Edition Freaky. Y ha sido todo un placer. Y hasta la próxima. ¡Chao!